Hola buenas, muy buenas, hoy sábado sabadete, sábado sabadete perolo de palometes. Sí, sí, como les estoy contando, ¿qué hago yo con tantos palomos? Este año seguramente es posible que más de 150 palomos hayan ido al perolo. Hemos hecho tres o cuatro, creo que esta es la cuarta fiesta que hacemos palomera. Y nada, hemos hecho un perolo, un perolo de buchón nuevo valenciano y también de esos cruzones que hago yo de la cabeza gorda, de esos palomos cruzones que muchos llaman nube de antiguo, pues bueno, ya me he cansado y digo, todos estos fuera, porque hay que quitar lo que ya va sobrando para quedarte con lo que a ti realmente te gusta. Y eso es lo que hay, y eso es lo que tenemos. Hay que ir seleccionando, que no se llama selección, se llama degustación gastronómica. Toda la vida se han comido las palomas y hay que comérselas. Entonces un palomero que tiene palomos, que cría palomos y no se come sus propios palomos, ¿qué palomero es? ¿Qué haces con los que te sobran? ¿Los vendes? ¿Qué es lo que suele hacer la gente? ¿Vender palomos? ¿Cuánto vale un palomo? Pues bueno, son muchos los que me escriben por Messenger, si vendo palomos y... No, no vendo palomos, no vendo ningún palomo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque un palomo mío, un palomo que he criado yo, en mi casa, que le he echado de comer a los padres, que lo he cuidado de pichoncito. Cuando se hace medio adulto, igual no me gusta o no me gusta tanto, si es un cruzón, si es uno de los cruces que yo hago, o me gusta pero tengo más, pues ¿qué vas a hacer con él? Pues al perolo, que están buenísimos. Y precisamente hoy, pues hemos hecho un gran perolo de palomos, de palomos valencianos, nuevo valenciano, y de palomos cruzones, de esos de la cabeza gorda que hago yo, en azules y en prietos, o toscados, como los llaman en Valencia. Y estaban buenísimos, porque además le hemos añadido columba palumbus, o sea, la torcaz. Estamos en época de veda, abierta, y bueno, pues con los amigos y personas que nos hemos reunido, que uno es el cocinero, que sale a hacer unos perolos increíbles, pues hay otros que son cazadores, que han ido a cazar, que han cazado la columba palombus, la torcaz, y bueno, pues las hemos echado todas ahí, todo junto. Y claro, hay que decirlo, todo, se nota extraordinariamente la diferencia entre un palomo nuevo valenciano, o un cruzón de corral, como los que hago yo, con la columba palumbus silvestre. Aunque no puedo decir que no le aporta sabor al perolo, pero a la hora de comértela, los míos están mucho más tiernos, mejores, al paladar increíble, y la columba palumbus es un poco más dura, es diferente y tiene otro sabor. Y aunque se mezclan, se han mezclado los sabores, se notaban. Y todos buscaban, todos iban buscando a ver si encontraban el nuevo valenciano y el cruzón. Y bueno, pues nada, ya un día les explicaré a todos la receta. Yo no los he hecho, la receta me la tendrá que explicar este señor que los cocina, y yo se la diré a ustedes. No lo he hecho porque no me dejan, no me dejan hacer, no me dejan a mí, porque siempre es el que los tiene que hacer, y ya está. Y entonces pues no me voy a enfadar y absolutamente no voy a decir, no, no, yo el que quiero cocinarlos soy yo. Yo los cocino cuando estoy solo en mi casa o tengo que hacerlos para otras personas. Pero si nos reunimos siempre tenemos a este señor que es el cocinero, y el que le gusta y disfruta haciendo, y disfruta viéndonos comer a todos, pero lo de palomos. Y amigos, pues quiero decirles a todos ustedes que les aconsejo, les digo que las columbas palumbus están muy buenas, pero las columbas libia transformadas, estos palomos buchones tan bonitos que tenemos, están buenísimos, sobre todo el nuevo valenciano este, bueno, cualquier palomo buchón está increíblemente bueno. Incluso hasta los palomos deportivos, yo los he comido, he comido mucho palomo deportivo, y también pasa igual, están buenísimos. Les aconsejo la cocina gastronómica, la gastronomía española típica, antigua, de Columba. Vale amigos, hasta luego, porque se está acabando el día, ya está oscureciendo, ahora oscurece un poco más temprano, y es sábado sabadete, y si hoy hemos estado de Perolo de Palomete, sábado sabadete, pues bueno, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que puede pasar, pero en España hay el licho de sábado sabadete, camisa nueva, y te comes un bizcochete. Vale amigos, hasta luego, nos vemos en los próximos vídeos.